Toda civilización humana tiene su propia manera de recordar a sus muertos. Dependiendo la perspectiva cultural y religiosa, puede tomar distintas formas. En Guatemala, el 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos. Los cementerios son visitados y decorados por familiares. La actividad se convierte en una mezcla de ancestrales ritos paganos, con tradiciones católicas traídas desde los españoles en los siglos XVI y XVII. El departamento de Santiago Zacatepeque no es la excepción. Antes de la llegada del 1 de noviembre, los pobladores ya empiezan a limpiar a sus difuntos. Cada lo que estamos haciendo, días antes de ya hacer las preparaciones para la festividad del 1 de noviembre, pues normalmente se viene a limpiar, a darle una limpieza general a las tumbas, a recordar a las personas que tenemos ya fallecidas y venimos acá para darle a ellos el recordamiento, como les mencionaba, pero adicional a eso, se viene toda la gente igual. A veces se reúnen en familia a ver a los difuntos, a recordarlos y a darles flores y todo. En este caso, como pueden ver ustedes, ya hay muchas tumbas que ya están limpias. Los trabajadores del cementerio de Santiago Zacatepeque trabajan arduamente para que el cementerio luzca diferente. Ya tenemos como un mes de estar trabajando acá, se está chapeando el cementerio, se está pintando, de parte de la municipalidad se está haciendo la limpieza y todavía resta la otra semana que terminar de hacer la limpieza y pintar algunos monsuleos. Telediario Información Actual. ¡Gracias!